Tenemos algo por hacer, el tiempo no hay que perder. Sin estrés, ya lo ves, muy bien lo podríamos hacer. Si sientes que esto no ha salido bien, dale la vuelta y ve, yo te acompañaré. Si el mundo se cae a tus pies, ten valor. Si en el suelo está, hazlo, ya levántalo. Dale vuelta y encontrarás la solución. Si el mundo se cae a tus pies, levántalo. Ten el valor. Puede imposible parecer, pero no nos va a detener. Unidas vamos a vencer. Ahora habrá un paso y nada nos podrá ganar. Burlamos la contrariedad, ya los problemas no estarán. Lo notarás. Y nunca dudes en tu gran poder. No debes temer, siempre muéstrate fuerte. Si sientes que esto no ha salido bien, dale la vuelta y ve, yo te acompañaré. Lo haremos, lo haremos, o tal vez fingiremos. Y juntas llegaremos, sé que lo lograremos. Si el mundo se cae a tus pies, ten valor. Si en el suelo está, hazlo, ya levántalo. Dale vuelta y encontrarás la solución. Si el mundo se cae a tus pies, ten valor. Si en el suelo está, hazlo, ya levántalo. Dale vuelta y encontrarás la solución. Si el mundo se cae a tus pies, ten valor. Ten el valor.